En el año 2010, el primer acuerdo que tomamos, que en ese momento, cuando uno se pone a ver en retrospectiva, fue un mal acuerdo, fue trasladar las sesiones del Consejo Municipal del antiguo Salón de Sesiones que estaban en la segunda planta a este recinto. Esa medida era temporal. Tenemos 14 años de estarnos reuniendo acá, no sólo ese Consejo Municipal del 2010-2016, sino los otros Consejos Municipales y ahora nosotros también. Este recinto es un lugar, para llamarlo de alguna forma, sagrado desde el punto de vista cultural. Es la máxima expresión que tenemos en bienes inmuebles en el Cantón de Pérez Saladón y nosotros lo hemos invadido durante ese periodo de 14 años. Esta fue la moción presentada por el elegidor Gulbir Uraña durante la sesión del 14 de mayo, que pretendía que se busque una alternativa para sacar las sesiones municipales del complejo cultural en San Isidro de El General. Tuvo el apoyo de seis votos a favor del Partido Nuestro Pueblo, Partido Liberación Nacional y Frente Amplio, mientras que tres en contra del Partido Unidad Social Cristiana por el tema de espacio. Dijo que en el año 2010 se tomó un acuerdo para que se trasladaran las sesiones al complejo cultural debido al incumplimiento de la Ley 7600 y que ya pasaron 14 años pero que no se ha buscado una alternativa. Precisamente en la sesión de este martes 21 de mayo, el alcalde Manuel Siciliano presentó un veto a esta moción. Les informo que el día de hoy presenté un veto, el veto VET-001-24-DAM contra dicho acuerdo, donde incluyo los sustentos técnicos y jurídicos que imposibilitan dicho traslado. Es un documento bastante grande. Ahorita se va a leer por parte de la Secretaría Municipal y pues ahí vienen una serie de justificaciones y siempre en el impero de las mayorías y también con respecto a algunos acuerdos importantes que se habían tomado, unos compromisos que existen y que pues tiene que ser de conocimiento de ustedes ante una decisión importante con respecto a lo que es un espacio como el que se solicita. Hoy me quedo viendo una sesión donde hay, no sé, pueden haber 220, 230 personas solo en el área público y saber que el espacio que se solicitó no podrían haber ni 20 pues nos imposibilitaría que ustedes estuvieran acá presentes. Pero bueno, técnicamente se está haciendo un sustento y espero que sea del conocimiento y el análisis de cada uno de ustedes y que se pueda tomar una decisión adecuada también con respecto a este veto. Ahora hay que esperar si aprueban o no este veto. Gracias. 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 Gracias.